Nos vamos a ir en este momento directamente a la zona 4 de Cobán, en donde las personas están denunciando cómo se están robando las baterías de los vehículos que ahí están parqueados. Precisamente usted va a poder observar a través del video que nos hacen llegar por el 5534861, cómo es que una persona logra grabar el momento en que se están robando la batería de este vehículo. Este video fue tomado recientemente y usted puede ver que está siendo grabado desde una persona que está en el interior de otro vehículo justo al frente. Vea cómo levanta precisamente el capó para así poder extraer la batería de este vehículo. Tranquilamente la persona como que nada estuviera sucediendo, sin embargo no contaba con que estaba siendo grabado y su rostro iba a quedar grabado. Vea usted precisamente, estamos hablando de una persona joven, usted puede ver su rostro en la pantalla que queda a través de este video que comprueba entonces la identidad de esta persona. Reiteramos, este video ha sido enviado a través del 5534861. Gracias a los usuarios que denuncian, las mismas autoridades han indicado que la denuncia es vital para que también se dé con estos responsables y que se vayan tras las rejas que es donde deben estar. Acá usted ve precisamente el momento en donde esta persona extrae la batería del vehículo sumándose una situación más a los robos de baterías que suceden en la zona 4 de Cobán.